¡Aplausos! 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 El cansancio que me hiciste sentir Por la noche que me diste El momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi agua no te dejo de pensar Por las gentes, mis amigos Y en las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Esas falta Mucha falta No sé tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado ile! ¡Gracias! ¡Gracias! Si alguna vez jugué al amor en esta vida Sin quererlo, sin pensarlo Si en ese tiempo de mis años inconscientes Quedó un alguien lastimado Ya lo he pagado, ya estás al lado Con cada beso y el amor que te estoy dando Si de repente por ahí miré una flor Y me dio por arrancarla Es un amor que sin reservas me dio todo Y lo di por ignorado Ya estás al lado Lo estoy pagando Cada vez te acomodo entre mis brazos Y es contigo con quien duermo Y me duele la raíz de mis entrañas Que en vez de un pez que yo a alguien te daba Me cansino de pensarlo Sin poder al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya yo enseñado? Que volases a una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que estás al lado Desde el día en que te inúmero A ti quiero comer Como duele Y me duele la raíz de mis entrañas Que en vez de un pez que yo a alguien te daba Me cansino de pensarlo Sin poder al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya yo enseñado? Que volases a una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que estás al lado Desde el día en que te doy Y que te amé ¡Gracias! Gracias por ver el video